¡Muy buenas a todos, YouTube! Aquí el Ipera con Comendente y pues bueno mis queridos recolectores, sean bienvenidos a un nuevo video Y pues en esta ocasión nos toca el unboxing y review de la figuración de KG Beasts, así que bueno, ¡acompáñenme! Y pues bueno mis queridos recolectores, ya estamos aquí, como podemos apreciar tenemos un impactado bastante, bastante coqueto Me gusta muchísimo como se ve este personaje, como pueden ver está enorme, entonces queda bastante, bastante bien Rellena bastante y se ve muy, muy genial, así que bueno aquí miren tenemos una ilustración del personaje Bastante, bastante coquetón, ¿eh? Muy, muy musculoso, aquí tenemos entonces la pieza buff con la que cuenta Ya la veremos más a detalle, aquí tenemos los cuchillos y esa impresionante arma que trae ahí Por aquí detecto otra cosita, pero se tapa con esto de aquí, así que lo vamos a ver al momento de abrirla DC Multiverse, la compañía, aquí tenemos algunas advertencias, evidentemente como tiene pues partes pequeñas Nos recomienda que no sea o no la dejemos al alcance de niños menores de 3 años De este lado entonces tenemos el nombre del personaje, KG Beasts, DC, 80 años de Batman Y bueno, obviamente Killer Croc, aquí tenemos entonces una ilustración bastante genial del personaje Me gusta mucho, ¿eh? La verdad este diseño me encantó Por la parte de atrás entonces tenemos los personajes para poder armar a este muchachón de acá Muy, muy genial y bueno por si no quedaba este... Claro, aquí tenemos entonces que solamente incluye una figura con accesorios Así que bueno, ahí está Una pequeña descripción del personaje en distintos idiomas, se las dejaré para que puedan apreciarla Así que bueno, vamos a darle entonces a... pues el diurex que tienen Vamos a utilizar nuestro queridísimo cúter Tengan cuidado al momento de utilizarlo porque nos podemos volar los dedos Los dedogros y pues no, nosotros somos más inteligentosos para eso Así que bueno, le quitamos por aquí Madre mía, si pudieran oler la delicia de la cocina Otra vez nos agarraron preparando la comidita Así que bueno, vamos para acá Cha-chan Cha-chan, cha-chan, cha-chan Oh, madre del amor hermoso, aquí lo tenemos Oh, miren esto, no me había fijado la verdad Aquí tenemos otra pieza para las piernas Así que, fantástico Miren, ah, es una especie como de bala Genial, ¿eh? La verdad es que ahora sí me quedé bastante, bastante sorprendido Quitamos esto, vamos a ir quitando entonces los accesorios que tienen estas piezas Y ganatronas Así que bueno, vamos a sacar al macarrón de este unboxing Que la verga le tenía bastante ganas Ya nos habíamos tardado un poquito en subir o continuar las buff Así que, qué mejor que empezar con este monstruoso Que la verga le tenía bastante ganas, ¿eh? Ya hemos abierto... Uy Ya hemos abierto algunas otras piezas Que vamos a ir viendo a lo largo del video Van a estar en la parte de arriba para su máximo deleite Y disfruten Así que bueno Aquí está, como pueden apreciar, se ve imponente Vamos a ponerlo de este lado ¿Veis? Y bueno, pues para empezar tenemos entonces la pieza buff Aquí la tienen Bastante, bastante bien elaborada Chéquense el detalle que tiene En la aplicación de pintura El esculpido es brutal La verdad está muy, muy genial Ahorita que la... Cuando la vean armada van a ver a qué me refiero Yo ya la he visto Y la verdad es que, uff Chulada Miren, aquí tiene entonces su cráneo alienzil Por decirlo de alguna manera Sus orejitas Oh, chavales Ya lo quiero tener aquí ya armada al 100% La ponemos por aquí Y bueno Tenemos también entonces esta pieza Que serían, pues, sus nelguitas Y... otra cosa Y bueno, pues para que ustedes vean más o menos Ya tenemos entonces estas tres piezas Junto con esto Y evidentemente El cráneo Su yeppeto Aquí está Entonces, pues, es una pieza buff Bastante enorme Chéquense El personaje es bastante grande Y miren Así que bastante genial Vamos a ponerla de este lado Todas estas piezas las he guardado En un lugar que yo le llamo Pues, la caja de los olvidados Hasta que estén armadas Y lo podamos sacar de ahí Así que bueno Chéquense en el detalle que tiene esta arma Está espectacular A pesar de que solamente tiene Que solamente tiene Pues, dos colores La verdad es que está brutal Así que chéquense en el mango Oh, espectacular La forma que tiene está brutal Recordaremos que este personaje Es un asesino Enviado para matar al buen Batido Así que bueno Aquí lo tenemos Chéquense nada más esto Espectacular Es que de verdad, chicos No, no tienen idea Me encantó la forma que tiene Oh, Dios Está súper genial Este piezo yo le tenía muchísimas ganas La verdad es que no conozco mucho al personaje Pero me está encantando Su diseño es brutal Las armas que trae Me vuelven loco La verdad está muy, muy bien logrado Y pues ni hablar Me está haciendo que me quiera adentrar A el cómic donde sale Para echarle un ajito Miren nada más aquí este otro Este como puñal Así, eso es un puñal Miren nada más Muy, muy padre También el mango es espectacular Lo que más me encanta Chéquense en la hoja Uy, uy, uy Que me enfoque Que me enfoque Bueno, tiene aquí Aquí se queda apreciar un poco Ahí está Tiene detalle Como pueden ver Tiene como que el esculpido Más abultado No sé Me encantó este tipo de cuchillos Trae otro Parecido Pero no es el mismo Como pueden ver Cambia un poquito En la forma del mango Así que bueno Se ve bastante coqueto Igual en todos los cuchillos Utilizaron esa forma De hundirlo de esta parte Pero bueno Eso me encantó Y bueno Por este lado Tenemos entonces Esta especie Como de bala No sé si lo disparará O no Pero bueno Por lo menos aquí está Es más bien Como un misilito No tiene gran detalle Tal cual Pero pues es un accesorio Bastante genial Que se lo hayan incorporado A la figura Así que vamos a acomodarle Sus armas Al personaje Es como una especie De bayoneta Miren Genial Y no la bayoneta sexy Que todos recordaremos Del juego de play 3 No señor Una bayoneta militar Así que bueno Madre del amor hermoso Chequense nada más Que espectacular detalle Tiene en el rostro Chequense en el esculpido Chicos La verdad es que está brutal Esta cosa Me está encantando La aplicación de pintura Está perfecta Yo creo que se está volviendo Uno de mis personajes favoritos Está súper mamadísimo Así que bueno Chequense también Entonces en el detalle De la máscara Es espectacular Se alcanza a ver Parte de la musculatura Del cuello Los picos Que le pusieron aquí Pues es un adorno Bastante genial Evidentemente Lo hace ver Un poco más Malvado Además de eso En la pechera Trae una especie Como de bolita Se siente como De serpiente Una malla Ahí está Se alcanza a ver Mejor el detalle Se alcanza a ver Los cuadritos Y si se siente Y si se siente al tacto Esto de aquí Que se ve como si fuera Un poco más blindado Incluso tiene como Ondiduras Supongo que de algunas balas Muy muy bien Chequense el tatuaje Que trae en el brazo Espectacular La musculatura Se ve bastante bien Se ve algo gordito De la panza Pero es porque Es demasiado músculo Para este body Recorremos a Kingpin Del hombre araña También está así ¿No? Es un gordito mamado De este lado Entonces tenemos La Alguna Ay perdón Esperen Que no se desenfoca Incluso Si nos ponemos A verlo Adecuadamente Nos recuerda un poco Al personaje Bane El que le rompe La columna Al buen Batman Así que También es una pieza Que estamos en la búsqueda Chequense entonces En el detalle También el cinturón Es que hay tanto detalle En esta pieza La verdad me encantó De verdad No sé por qué Miren nada más El arma Está espectacular Chequense aquí Tiene para meter Entonces Esta Este pues Machetito Ya que está más grande Que los cuchillitos Los cuchillitos Se embonan aquí Viene con Sus propias fundas Muy muy padre Chequense entonces Las botitas También gran detalle Así que bueno No vamos a enrollarnos más Vamos a ver entonces Los puntos de articulación Y bueno Puede girar 360 grados Tiene que tener un poco De cuidado Ya que la máscara O el mentón Choca con estos picos Son en plástico suave Pero pues podemos Descarapelarlo ¿No? Hacia los lados nada Abajo Perfecto Arriba también De una manera Muy muy buena Puede abrir Hasta este punto No lo forcen más Porque siente como que Truena Bajarlos también De una manera muy buena Tiene un punto De articulación En el bícep Un punto de articulación En el codo Y también podemos girar Y también podemos girar Las muñecas De arriba hacia abajo También De este lado En el arma Pues exactamente Nada más que Lo podemos rotar Así que perfecto Puede girar De esta manera Uy Ya se murió aquí Tiene aquí un Esperen Ostras No estamos Para chustos Chustos Chicos Lo que pasó Es que Está un poco duro Esto Aunque sea en plástico Suave Tiene un punto De articulación Aquí La verdad me asusté Lo pausé Porque pensé Que había muerto Por la patria Pero no Gracias a Diosito Y bueno Pero si tiene el punto De articulación Tenga cuidado Porque ya vieron Como no les miento Que si los podemos tronar Así que bueno También puede girar aquí 360 grados Podemos abrir las patas Hasta este punto Obviamente son piernas Pero pues Yolo Da patadas Bastante bien Tiene un punto De articulación Uy Aquí Nos permite Como rotarlo también Así que bueno Se ve bastante bien Un solo punto De articulación Aquí En sus rodillas No mueve las botitas Y bueno En el tobillo Pues si lo podemos rotar De arriba y hacia abajo Tengan cuidado Porque ya vieron Que si son Bastante frágiles Así que bueno Vamos a ponerlo De este lado Como propósitos comparativos Pues traemos aquí A varios personajes No lo voy a comparar Tal cual con todos Nada más con algunos Y como les había comentado Todos estos unboxing Ya los tienen Arriba en el canal Y obviamente Los van a poder Disfrutar A lo largo del video Los voy a estar dejando Pero solo para que se den Una idea Chequense entonces Aquí tenemos Pues a nuestro amigo Batman Y si quieren algo Más clásico Pues tenemos aquí Abatido Así que bueno Como pueden ver Escala bastante genial Me recuerda a esos tipos De personajes De Marvel De los grandotes Me encantó que ocuparan Otro tipo de molde La musculatura se ve Bastante bien Como les comento A lo mejor Me llama la atención Porque me recuerda Un poco a Bane Así que bueno Lo ponemos abatido Por acá Y a nuestro queridísimo Amigo de este lado Así que bueno chicos Vamos a quitarlos Entonces Para que puedan apreciar De una mejor manera A este monstruo Vamos a ponerlo así Si les parece bien Miren Último Último vistazo Antes de que se vaya Así que bueno chicos Espero que les haya gustado El video De ser así No olviden dejar Ese pedazo De me gusta Suscribir si no lo han hecho Activar la campanita De notificación Para que no se pierda Ningún video que yo suba Recordarles que no es el primer Si es el primer video Que ves de mi canal Pues pasas y le eches un ojo Al catálogo que tenemos De contenido Ya que subimos pues Variedad Así que bueno Un saludo Y nos vemos recolectores Adiós 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 Adiós